Con una carrera de más de 30 años en nuestro país, el artista plástico de origen boliviano José Bayro proyecta su internacionalización con una exposición en la Galería All We Art en Washington, Estados Unidos, misma que comparte con el artista Fabricio Lara, denominada La Mirada de Dos Artistas de los Países de las Montañas. Y es importante porque es una vista de qué es lo que está haciendo el arte periférico, no solamente el arte está en los grandes centros urbanos, sino hay artistas muy importantes en todas partes del globo que tienen también expresiones y yo creo que llevar lo que estamos haciendo es importante. Y también es importante para México, para mí, porque mucha de mi obra está hecha en Oaxaca, en Puebla, entonces es un tributo a los talleres, a los grandes talleres que exactamente en este momento están trabajando a un nivel internacional muy importante. Explicó que la muestra representa una síntesis de cinco años de trabajo, en la cual se puede encontrar todo tipo de obras que tocan temas contemporáneos que le preocupan. Con tantos años en México, se le preguntó si persiste su añoranza por Bolivia. Es una situación totalmente esquizofrénica. Mis padres eran del Perú, mi padre era gerente del Banco Popular del Perú en esos años, ahora Banco de Crédito. Él lo llevó a Bolivia, entonces fuimos una familia extranjera en Bolivia, pero yo nací en Bolivia, me eduqué ahí, tengo mis amigos allá, etcétera, hice toda mi vida allá, me siento completamente boliviano. Tengo añoranza por el Perú porque tengo mi familia, mis tíos están allá. Pero me he educado en México y tengo grandes amigos, grandes coleccionistas y grandes talleres y una escuela maravillosa. Entonces yo creo que llega un momento que uno ya no es de ningún lugar. Con información de Manuel Bello y Raúl Adorno e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.